Tazajao, tazajao, bienvenidos a Asian Fantasy World, con este mix de noticias de estrenos y lo que se confirmó vendrá prontito. Pero antes recuerda de darle like, comenta, comparte y campanita para recibir tus notificaciones de este contenido. Mientras seguimos esperando la culminación de Tilted End of the Moon y tenemos en cartelera estos dramas para ver. Este 30 de abril estrena Desert Catcher en Mango TV con Chen Yechen y Sing You Like. Este drama policial y de misterio sobre la lucha entre hipnotizadores en busca de resolver crímenes. Aichi ha confirmado el estreno el 1 de mayo de Ingenious One, adaptado de la novela Chummen The Secret Manual, de Fang Bai Yu. Este drama gucea de misterio sobre sectas de cultivo, amistad, traición y venganza, donde Yun Xiang, un discípulo de Yun Tai, recorre un camino de aventuras, con el protagonismo de Chen Yao, Rachel Momo y Tan Yao Tian. Otro estreno esperado que viene con retraso y hasta con pocas probabilidades debido a algunos escándalos con actores secundarios, es A Date with the Future con William Chan y Shang Ronan, un romance entre una entrenadora de perros y un bombero. Adaptado de la novela web Shi Guangzhu Guyei de Xiao Lung, Tensan la tiene en lista para este mes de mayo. Winner Skin, adaptado de la novela Shao Polan de Prié, sigue en todas las listas de estrenos próximos. Quizás Tensan cree que así será realidad y deseamos profundamente que así sea, pues queremos ver a estos actores y a esta historia de amistad, entre comillas, este es Juan Juan cuya novela es atrapante y podés encontrarla próximamente en mi lista de novelas BLs en Patreon. Allí encontrarás otras novelas más corregidas y traducidas al español. The Fated General, el drama histórico Guzia que puede ver la luz este mes de junio con Chao Ru Yuni y Rachel Momo, este Guzia histórico que tantos obstáculos tuvo que atravesar, sigue en lista de estrenos próximos. The History of the Bat, la historia de cuatro jóvenes héroes provenientes de las prominentes familias de Kulin, Feng Yu Long, Bao Shao Chin, Yun Lin Shu y Shima Yan, que trabajan juntos para investigar el famoso asesino Bian Fu en Bat. Adaptado de la novela Bat de Feng Nung, otro BL transformado en bromance o amistad, entre comillas. Aichi tiene lista próxima a esta novela extraña de ciencia ficción, Bold Lightning, sobre la búsqueda de resolver misterios sobrenaturales, cuyo protagonismo, el joven Chen, está de la mano de Wang Han Su. Never Wrong It, este drama de la era republicana de terror y misterio, un trío de detectives compuestos por el experto en lectura mental Qin Hu Len, el siempre sereno y firme capitán Zhong He y el peculiar médico forense Fang Xiaofang. Todos juntos trabajan para explorar ocho historias extrañas por Aichi Yi. Ten Day Order, un thriller histórico de misterio e investigación detectivesca. Una serie de eventos extraños se está ocurriendo en la capital. Yen Ji Wei tiene la tarea de investigar el caso con los actores Wu Shifang y Chang Yixie. Por último, en esta lista, un drama histórico, Mr. Cat in the Bungalow, de estos dramas psicológicos. Historia de un talentoso caricaturista, Chi Heng, que sufre de fobia social, como un gato que vive solo en un bungalow, con Asher Ma y Hu Jishuan. Y hasta aquí la segunda parte de la lista de próximos estrenos 2023. Quedan muchos más para otro episodio. Gracias por sus comentarios y atención. Esto es Asian Fantasy World. ¡Sai Chie! ¡Sai Chie! ¡Sai Chie!